leyes tóxicas la primera ley para la angustia tóxica dice que si no podés admitir la realidad legal por lo menos debes intentar montarte un sueño decente el diputado cruza la línea de la cordura legal y apasiona la prensa un par de semanas un tipo mentolado de saco espigado se llama como se llama no importa el diputado piensa que ciertas cosas sólo suceden en el cine nada como un buen crimen en el hotel luxor para darle realidad su vanidad tarde o temprano la película termina la droga siempre es la droga son las personas las que varían entre sí esta segunda ley se proclama en una canción sanguinaria el diputado elige unos bellos palmitos las piernas más bonitas del mundo las más lindas que ha visto la contemplación de la belleza le lleva a la calma pero la belleza no abunda ni dura la tipa es una modelo bastante vulgar sonríe desde la tapa de una caja de alimentos para perros y se rompe el corazón con el crucero del amor mientras traga unas pocas moneditas aceptaría dinero del propio diablo esta vez la víctima no adopta la máscara de la virtud sólo se pregunta cómo actúan las tipas felices cómo se comportan tipas felices personas blandas y paredes blancas blancas como la leche como las rayas finas sucias como la leche sucia drogas duras como la violencia laxiva y el puto amor que tanto miedo da nariz dilatada y labios entreabiertos implorando no estallar cuando se cruzan los pensamientos cargados de espectros que se revelan determinadas alteraciones químicas que se dan en el cerebro estimulan ciertas reacciones que se vinculan con la supervivencia del individuo la cocaína del diputado le estimula las zonas cerebrales más poderosas las más vigorizantes con la bragueta hinchada por la excitación conduce el taladro una y otra vez hacia los muslos de su preferida la martiriza empuja con la mecha ensangrentada unos ojos desorbitados de cordero de frigorífico atraviesa toda resistencia y comienza a hurgar íntimamente con la herramienta no se puede ir más adentro se pregunta cambia por una hoja curva y comienza a apelar a la modelo con suaves movimientos ahora la piba es una formidable masa de carne roja que se bambolea sobre un sillón está horrible con su estúpida sonrisa frotando por el aplicado esmeril del diputado entrega con brusquedad sus regiones más blandas que el cielo lampare los huesos parecen de cera después de una hora hora de batalla el diputado ya se jadeante la muchacha está dispersa y en total exhibición cubierta aquí y allá por pequeñas cascadas de semen todavía exuda todavía algunos de sus líquidos se mueven nuestro matador abandona de su boca brota un diluvio de vómitos que cubre los rostros emulsiona con la sangre y termina negando todo ahora el pobrecito duerme morrisqueando un dedo y sueña que está totalmente adentro de una de las chicas del hotel luxor que le ama locamente para las chicas del hotel luxor que tienen el culo dulce como la miel